¿Samara Lobatón pide perdón por expresiones racistas hacia Yohna? Samara Lobatón se encuentra en el ojo de la tormenta pública, pues es tildada de Ra y también de Deodora. Sin embargo, ella dice que se ha comprado un lujoso departamento. Pero Samara se ha venido mostrando en redes sociales un poco afectada tras esta polémica, pues está recibiendo millones de críticas e incluso se ha quedado sin varios canjes. Ante ello, la menor de las Cluj publicó este mensaje. ¿Merezco ser feliz? ¿Merezco que me vaya bien? ¿Me perdono y confío en mí? ¿Mañana empiezo de nuevo? ¿Esta vez sí lo voy a lograr? Comentó en sus plataformas, pues al parecer este fin de semana ella ha hecho un poco de catarsis. Melissa Klug y la advertencia a Samara Lobatón. Yo la amo porque es mi hija, pero como mi hija me respeta, la chalaca sacó al fin las garras. Y aunque ella se ha mantenido al margen del problema en que está metida Samara Lobatón tras comentarios racistas en una llamada telefónica con Yohna, ella ha decidido pronunciarse mediante su cuenta de Instagram y colocó este video que habla sobre la relación entre madre e hija. Los hijos, y los hijos respetan. Ya si me quiere amar o no, es cuestión de su corazón, pero por el momento el negocio es este. Yo a usted lo amo porque es mi hijo, y como lo amo y porque lo amo, si usted no me ame, no se preocupe, usted se lo respeta. El negocio es ese. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.